Fútbol de la Comunidad El D.F. El D.F. Y el D.F. El D.F. Quiero invitar al cover Andonado y al titán tercero Pobre el D.F. Llega, llega. Llegando a casa con menos, nunca miró en sus ojos y sintió en su alma el fuego. Puto nido de cuervos, veneno en el cerebro, sangre en sus pesadillas, lo orillan a ser enfermo. Y ahora tiene un poco más de cuatro décadas, sus niños en la escuela y desde años sueña con verla. Tenida de rojo, en esas sábanas blancas, las voces se lo piden desde que se levanta. Cuchillo en la garganta es un divorcio brutal, mamá ahora está en el cielo, niños no pasan nada. Sí, sí. Esto es marea roja. ¡Esto es marea roja! Con las mierdas de arcollo, me la chupa como a Pintor Habito en los jespos de raperos y rapea Si lo sienten y no dejen que esto muera Esto es marea roja, limpio en estas hojas por instinto Con las mierdas de arcollo, me la chupa como a Pintor Habito en los jespos de raperos y rapea Si lo sienten y no dejen que esto muera My name is Tony, mi país está en los planes No me gusta ser pobre y tú no mientas por mí a nadie Le va bien, somos insámenes, suena en el AFM Bastante desordenos de empresarios se les viene Me loco, por eso me informo, soy no disinio Creen que están ganando y se los lleva más que a Spine Pero ven como Spineers o como Spineers Mis rolas ya hace rato están girando como Spineers Aún dicen que me ganan según Transbordo como patas y verde como papu Cabezas de bunú, son pequeñas y las veo Que están como de club y llaman a los congredos Y estoy en el aire natural como los bosques Aquí por una luz me lanzan rocas a los pobres ¿Quién están? Y así también es de tuyo mi disco de sensedad Mis frases son un lujo, mi ritmo es un Cadillac De mi, con el Spineers del frío no descubren La contemplación es este gelumbre Por eso soy odiado por los hombres Enuncian las siembras, descansan el gran azul Esto es marea roja, ilumbre en estas hojas por instinto Con la mierda hasta que yo era Chupaco a Clinton Habito en los campos de raperos y raperas En los siete y no dejan que esto fuera Esto es marea roja, ilumbre en estas hojas por instinto Con la mierda hasta que yo era Chupaco a Clinton Habito en los campos de raperos y raperas En los siete y no dejan que esto fuera Voy a Chupaco a PPM y chugan bichos con el video Súper tan gusto pedir como soy WhatsApp y mi vacío Cuando fue castiga logran comprender mi enfoque Conmigo vino el choque de verdades sobre el nivel Digo que mueve la tierra es dinero como en el coque Porque mueven los rapes el sonido que en mi blog se cocina Algunos me dicen lina porque salen de casa y su vecina con mis rimas No, no, no como patrillas todos viernes en las calles Con el frío se freye, miro vibran los cristales de tu noche Preguntes a delicios ante otro Púntete con la noche como lo hacemos nosotros Si nadie nos queda como informes del gobierno Un resaco del incendio en una hora más o menos Después solo pretendo que me tengo que ir Siempre te quieres quedar y solo me quedo aquí, 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 aquí Yo soy aquí con entre tantas personas que no busco oro Chupaco a los que no saben qué decir Nada, ven, quita la mano de tu mesa Regresa a tu ciudad y confiesa que vengo aquí Esto es marea roja, ilumbre en estas hojas por instinto Pon las piernas al lección, mami, no sabemos de raperos y raperas Y lo si eres el lino dejen que esto fuera Esto es marea roja, ilumbre en estas hojas por instinto Pon las piernas al lección, de la chuva como a Clinton Habito de los que es por raperos y raperas Y lo si eres el lino dejen que esto fuera Esto es marea roja, roja, esto es marea roja, roja Groza cámara, roja, roja Mitocamera, 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 roja, roja ¿Cómo se va esta morir como vos? Hey, hey, hey Oye, ¿me puedes dar más monitor acá en el micro 1, por favor? de los platos esta rolita que sigue se llama Siempre Brilla va dedicada para los popstars del rap que no están aquí ahorita y el coro dice algo así como no tengo hambre pero si me chico suelta la carnal el DJ KF y está en la start table chill 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 un saludo no sabía que lo eres donde está el DJ KF el nombre es 40s me sentí como una mierda yo puedo bailar mientras hacen las locas puertas junto a tantas cerdas esta casa es un cepillo escuchando el cinturón debe construir castillo en el aire los hijos de los deben ir en mi presencia vamos a escribir con ya todo es un nuevo escenencia los daños de soledad pero están insolentes para los nuevos leches y de ese práctico que estés la pierda tu voz si quieres muero disfrazando tengo estrellas al rostro en depresión y limpiando sin dimisión y comando lleva armando a banal me estiró contrapando traficando con rap real de su casa y como que lo dicto yo digo igual que español y chile no checa el sol con los hombros siempre como lo hace tu voz quiero poner una puta pero a veces caen sudores estos ojos repito la verdad que no ven totos como moren los libros y dejan de ser remotos yo arremato todo lo que creo en el momento aquí a suena asensivo bienvenidos a que incendio o digan los tranquilistas y visitas presones la peas igual te mandan que recrame sus canciones pero no odias el rancho y solito no te dan cuenta que lo que tengas con macho su companto es una mierda se van a enterar el gusto de ese impuesto mucho mas traerlo mucho menos presupuesto hace 4.000 no me cae una pedra hace un malerro a los dos cabrones que les pierdan como el equipo del rap se ven a pa' su vida aquí no tengo antes pero si me chico mi teletor y mi cuchillo siempre brilla vende a los lados con esa mierda sencilla me vengo a ver pero es la pa' su vida aquí no tengo antes pero si me chico mi teletor y mi cuchillo siempre brilla vende a los lados con esa mierda sencilla no vende a mi lado ni de semilla depende de si un malo coñezca de gran revilla quien te produce quien te graba y quien te escribe despídelos a todos esa mierda suena horrible los putos que dicen que ahora son la novedad si nacieron con sus ojos no van a triunfar aunque quien está quito se lo indico requisito no hacemos desquisitos mi mamá me va a calcular uno cuadrangular cuarto al pato ocho cilindro en el descuarto como el suor para tu sitio dejo de escribir y me voy a desayunar porque el jefe sabe que no necesito más porque mi hijo sabe que no necesito más sobrevivo de nada pero la va a subir a mí no tengo hambre pero si me chico mi teletor y mi cuchillo siempre brilla vende a los lados con esa mierda sencilla vende a los lados pero la va a subir a mí no tengo hambre pero si me chico mi teletor y mi cuchillo siempre brilla vende a otro lado con esa mierda sencilla vende a los tiriches 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 Este ruido que se ve que la banda está aquí.